Con la llegada del fin de año se intensifican los controles preventivos por parte de la Policía Nacional en los lugares donde se registra una afluencia importante de personas. Uno de los puntos es el circuito comercial de encarnación. Así es, tanto el operativo del año paja como también algo ya rutinario para nosotros, ¿verdad? Con el recurso humano que nos pudo proporcionar la dirección de policía una vez egresados los nuevos subvisuales, tenemos la cantidad necesaria y suficiente de talento humano a fin de poder realizar estos tipos de controles. Bueno, comisario, es decir que la ciudadanía tampoco tiene que ir acostumbrándose a este tipo de procedimientos, ¿no? Así mismo es, en el área de responsabilidad se realiza en diferentes puntos, ya que es muy estratégico esta zona, ¿verdad? Y así también ocurren muchos hechos, especialmente hechos punibles y lo que es el circuito comercial, entonces en su adyacencia estamos realizando hoy inspección de vehículos y personas. ¿Qué documentaciones pide el comisario? Empezamos por la cédula de identidad, cédula verde del vehículo, licencia de conducir, lo que normalmente pedimos en un control. Ya, con este comisario incluso varias personas con orden de captura han sido detenidas, ¿ya? Así es, minutos atrás una persona que estaba quebrantando su prisión domiciliaria fue constatado en este lugar y fue trasladado hasta la comisaría. En horas de la tarde veo también comisarios que están allí en ese sector de lo que se forma, digamos, como un puente de lo que es la obra ferroviaria. Así es, en horas de la tarde más bien por el calor, ¿verdad? Muchas veces por el sol es muy fuerte y por eso se ponen debajo del punto. Ya, es importante comisarios con la llegada de fin de año también que los turistas, los compradores, vean la presencia de agentes policiales. ¿Es como que ese transito es un poco más seguro de esta manera? Y esa es la misión nuestra, de darle tranquilidad, de darle seguridad a las personas y estamos haciendo todo lo necesario y con el recurso que tenemos. El área de responsabilidad es bastante grande, comisario, es decir, que se han sumado algunos agentes también ya. ¿Estos son parte de los nuevos que han egresado y que se han distribuido en la comisaría? Así mismo, son personales recién egresados del instituto de formación y así como están viendo, ya están realizando el trabajo que para ellos va a ser rutinario. Ya, ¿la gente cómo reacciona, comisario, digamos, a este paro, por profesionales de segundo, reacciona bien? ¿Cómo lo toma? Bueno, la gente bien siempre reacciona de buena manera. La gente que está al margen de la ley siempre quiere reaccionar de otra manera o agresiva o, vamos a decirle, de la no manera correcta. Ya. Pero es importante esto porque es un trabajo preventivo, se le consultan los documentos, se tiene todo, se va, es cuestión de unos minutos nada más, ¿no? Así es, es un trabajo muy ágil. La persona que cuenta con todas las documentaciones en cuestiones de segundo ya se le tiran a uno. Comisario, ¿en ese sector únicamente hacen ese tipo de trabajo o en otros sectores también? En diferentes puntos, en diferentes puntos, ya sea también la avenida Perimetral, allá zona de Sagrada Familia, sobre la avenida Hidroazábal, también la adyacencia de la placita municipal, o por esta misma avenida, cerca ya del Club Deportivo Encarnación. Ya. Comisario Serrano, es un año importante, ¿no? Varios procedimientos se hizo en la comisaría donde usted representa. Bueno, nosotros tenemos más de 140 aprehensiones en el año. ¿Cuántos comisarios? Más de 140 aprehensiones. Mucho. Por diferentes hechos puntuales. Es una de las comisarías incluso donde mayores aprehensiones se da, pero también donde mayor conflicto aparentemente se registra, ¿no? Me atrevo a decir que es la comisaría que más procedimientos tiene durante el año, ¿verdad? Y bien sabemos, es por todo lo que abarca, ¿verdad? Tanto el circuito comercial, la placita municipal, tenemos mucha cantidad de personas en este sector y también ocurren muchos hechos. Las recomendaciones que salgan todos munidos de sus documentos para evitar contratiempos.